Bien, bueno entonces vamos a caer en mi lugar favorito que es Crabgrass Vamos a tirarnos ya Así, ojo, mucha tensión y tensión también Tenemos dos Vector Un casquito Lo que esta es bueno por el momento Una M4 Y Mirita x6 Con esto podemos defendernos bastante bien Por eso quedamos excesivamente abiertos Si alguien nos ve de lejos nos va a funar Ojo Que hay pelea No, pero que acabo de hacer Y luego le voy a soltar la granada, no puede ser Bastante bien acabo de hacer Y es más, creo que esta en esta casita de aquí Bueno, uno ahí y otro en la de enfrente Vamos a intimidarlo un poco A ver si sale Voy a encontrar una granada para Intentar que salga Si ruchamos no se si sean Aquí no hay nadie Ojo, me lanzo una granada Esta en la casa de acá Uff, 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 uff No hay otro allá Se bajó No se bajó hasta aquí Y aquí a este le vamos a robar sus granadas Rápidamente Todo lo que tengo Porque tenemos al otro allá afuera Lo veo Míralo Míralo Uff 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 Que buena granada, loco No pensé que fuera a conectar esa granada, tío Uff No pensé que esa granada fuera a conectarla Lancé Sin calcular, eh Que buena afunación, loco Todo lo hicimos súper rápido Bueno, por lo menos A una velocidad a la que no estoy acostumbrado Ah, mira Me acuerdo que nos metemos en problemas Y aparte me la jugué a que me reventara la cabeza Que me estaba apuntando Y yo no sé piquear tan rápido Entonces Fue un piquear con granada Este muy bueno No sé dónde está A ver si me veo derecho Una zona Cuidado ahí está ¿Y ese? ¿Era un botes o qué? No me lo explico No me explico qué hacía ahí si no era un bot Y tampoco me explico Porque nadie le ha disparado Ojo No, 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 no Ufa El hombre de las granadas ha llegado Claro Cuidado, este es muy abierto No sé dónde está Voy a acelerar el láser Ya lo vi Ojo, me quemó El granadero ha llegado a este juego loco, el grano, la zona, la zona, la zona, la zona, el granadero me llaman, el granadero me dicen, es buena zona todavía, no voy a bajar tanto, pero me podrían estar esperando en la orillita. Maldita rata. bueno nada más estuvo interesante ¿no? ¿por qué me dieron el paracaidista? 6 granaditas nada mal, nada mal 6 granaditas nada mal, nada mal